Cuando se habla de que el Madrid necesita otro 9 para suplir a Benzema y todo eso, ¿a ti te entran más ganas de tapar bocas, de marcar más goles que nunca? Bueno, a ver, yo quiero agradecer lo primero el poder estar aquí. Al final como delantero a uno lo que le gusta hacer es marcar goles. Y yo lo he dicho antes, voy a dar todo por este club al máximo. Es el club de mi vida donde me han enseñado unos valores cuando he llegado aquí que jamás he olvidado durante toda mi carrera. Y uno lo que quiere es cuando pisa el verde, sobre todo en el verabéu, es hacer goles. Luego tenemos creo que una plantilla suficientemente buena como para que otros compañeros puedan anotar. Pero bueno, he hecho goles durante toda mi carrera y no creo que ahora no vaya a ser así.